No solamente desde el punto de vista deportivo, sino también, como ya se ha señalado, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, etc. Por tanto, en ese sentido, no es extraño que el Cabildo de Gran Canaria, a pesar de las dificultades económicas que todas las administraciones estamos atravesando, hayamos arrostrado el reto de poner en marcha el pabellón que se denomina ya Gran Canaria Arena. El Gran Canaria Arena será, sin duda, la sede de esta Copa del Mundo de Balocesto 2014, pero también será la sede de otros muchos acontecimientos de carácter deportivo, de carácter musical, de carácter cultural, de otras índoles. Porque, en definitiva, tenemos que rentabilizar una inversión que Gran Canaria y los Gran Canarios estamos haciendo de una manera muy importante, a veces sin la suficiente ayuda tanto de la Administración Central como del Gobierno de Canaria, o por lo menos sin la ayuda comprometida inicialmente. Pero sobre nuestras espaldas, hemos asumido el reto de culminar esta obra porque creo que es ciertamente muy importante para Gran Canaria. En ese sentido, por tanto, el que hoy se ponga a rodar, en el mejor sentido de la palabra, este road show, esta muestra, este espectáculo de carretera, que en definitiva sería la traducción literal del road show sobre la Copa del Mundo de Balocesto 2014, que pueda recorrer distintas zonas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también otros municipios como Moya, como San Mateo, como San Bartolomé de Tirejana, en definitiva, que podamos transmitir al conjunto de la isla de Gran Canaria la importancia que tiene este evento. Y que podamos transmitirlo fundamentalmente a ellos, a la gente joven, a los niños, a la gente que tiene que adquirir, sin duda, una vocación deportiva y un estímulo importante para que en su vida el deporte y, por tanto, la sana competitividad sean elementos esenciales de su quehacer diario.